hola bienvenidos a descubriendo wisconsin cosas peculiares en la comunidad hoy encontramos un parque a las orillas del lago misión en algún lugar de wisconsin honestamente lo encontramos por casualidad y decidimos recorrerlo hay este lago este lago se llama misión lake mission en inglés cuenta con una playa para que la gente en el verano pueda venir a nadar y a un lado del lago tenemos un sendero para que las personas pues puedan caminar a la orilla del lago y disfrutar del hermoso paisaje así que los invitamos a que nos acompañe a recorrer una parte de este hermoso sendero y admirar los colores del otoño vean qué hermoso allí al fondo están los árboles llenos de colores y aquí continúa el sendero e i Gracias. 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 Gracias por averme acompañado en este recorrido al lado del lago Misión y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.